Tres tanta insistencia por parte de Yoshihisa Tsuda, vicepresidente de Inti Creates, compañía compuesta en ese tiempo por ex empleado de Capcom, el productor de la saga Mega Man en esa época, Keiji Nafume, decidió darle la oportunidad a él y a su compañía de crear su propio videojuego, otorgándoles encima una gran libertad creativa para el diseño de lo que sería la primera entrega de una nueva saga del Bombardero Azul. Pero con la condición de que Zero fuese el protagonista. Después de mucho y con la iniciativa del equipo de que fuera la entrega más difícil de Mega Man hasta la fecha, salió en 2002 para la Game Boy Advance Mega Man Zero, en parte porque en consolas portátiles los juegos 2D no tenían el estigma que se les daba en las de sobremesa, trayendo consigo un montón de diferencias si la comparamos con la saga X. Una de estas es su historia, transcurriendo después de las guerras Maverick, mismas que dejaron un sinfín de consecuencias, en especial un mundo devastado en el que escasean los recursos por culpa de las innumerables batallas ocurridas. El gobierno, con la idea de crear un centro de renacimiento que sirviera como una utopía para los pocos humanos que quedaban, construyendo la ciudad de Neo Arcadia, en la que los humanos vivían en paz y armonía. Por desgracia, para los reploides, la historia era distinta, siendo maltratados por los humanos debido al miedo que tenían contra otra rebelión Maverick. También eran cazados indiscriminadamente si mostraban cualquier acto sospechoso en contra de la humanidad y el régimen de Neo Arcadia, sin importar su gravedad o si eran inocentes. El líder del equipo de cazadores encargado de dicha labor era nada más ni nada menos que X, quien al parecer empezó a tener ideales más extremistas. Por fortuna, muchos reploides escaparon y se escondieron en las ruinas de una vieja ciudad, donde la pequeña cantidad de energía que aún permanece allí los mantiene con vida. Al lado de ellos también están los ciberelfos, seres inteligentes con habilidades especiales que fallecen al usarlos. Y por último, está una joven científica llamada Ciel, que participó en la explotación de los reploides bajo órdenes del gobierno, pero no pudo soportar tantas injusticias y desertó. Los ciberelfos le dijeron a Ciel que, en las ruinas de un laboratorio abandonado, se encontraba un reploide legendario llamado Cero, la única esperanza de un futuro mejor. Es así como ella decide ir junto a un equipo de búsqueda para encontrarlo. No obstante, durante la búsqueda, Ciel y compañía son sorprendidos por un equipo de seguridad de Neo Arcadia. Después de unos minutos de persecución, por fin llegan a la habitación donde se encontraba Cero, pero estaba siendo protegido por una barrera de seguridad. Como estaban a punto de morir, Pashi, un ciberelfo que lo acompañaba, decide sacrificarse para liberar a Cero de su largo sueño. Es así como este despierta. Toma el arma de fuego de un reploide que murió protegiendo a Ciel, y decide ayudarla a ver que estaba indefensa frente a un gran peligro. Tanto el contexto como la introducción dan un ambiente de tensión enorme, estableciendo un mundo donde la injusticia prevalece, y en el que nadie puede hacer nada para impedirlo. De modo que, al momento de recibir la noticia de la posible ubicación de nuestro protagonista, se siente que la esperanza vuelve de cierta manera, algo que se ve reflejado cuando éste revive, sonando de fondo la melodía de su primera aparición en la saga X. La misión de Cero es proteger a Ciel de todo tipo de ataques, siendo que, por más que ella no muera, la cantidad de daño que reciba sí afectará en la calificación del nivel. Otra motivación para protegerla puede ser no verla sufrir por los ataques recibidos, ya que puede verse con claridad el dolor que lo ocasionan. Al finalizar el primer nivel, Cero salva a Ciel de morir por una caída, realizando un dash, el cual va a ser una herramienta necesaria para superar la mayoría de los desafíos del juego, tanto de exploración como de combate, planteando un movimiento ágil y frenético como parte fundamental de la experiencia de la obra. Cuando van a buscar un transportador para ir a la base de resistencia, Ciel es atrapada por un golem. Pese que ella le dice a Cero que huya porque su Buster Shot no es rival para el golem, de todos modos decide enfrentarlo para rescatarla. En este enfrentamiento, si el jugador aún no ha aprovechado la habilidad de poder escalar y saltar en las paredes, su utilidad se hará más evidente aquí debido al espacio reducido, pues será tanto útil para evitar algunos ataques del enemigo, a la vez que también es una buena manera de dispararle en su punto débil, es decir, la cabeza, ya que el salto normal de Cero no alcanza esa altura con facilidad, y es una táctica que compromete más al jugador para recibir daño. De esta forma es introducida una mecánica fundamental, y además el juego nos enseña a aprovechar el escenario para atacar mejor a los enemigos. Segundos después, Cero se percatará que lo que dijo Ciel es cierto, pero justo en ese momento, un ciberelfo le entrega a nuestro protagonista un sable para derrotar al golem, por lo que el jugador tiene que cambiar el Buster Shot por el sable en el menú, introduciendo de esta manera el cambio de armas. Al atacar al jefe con el sable será derrotado al instante, constrantando bastante con el booster. La chica le agradece a Cero, y le da a entender que lo que hizo no lo puede hacer cualquier reploide. Este nivel, aunque introduce muy bien varias mecánicas, no puedes hacer mucho en realidad, y se reduce a disparar todo el enemigo que veas mientras cuidas a Ciel, pero a nivel narrativo resulta bastante interesante. Cuando se obtiene el Seed Saber de manera automática, Cero será capaz de cargar el Buster Shot para hacer un disparo más poderoso. Antes era incapaz de hacerlo, pues estar tanto tiempo invernando hizo que perdiera sus memorias y la mayoría de sus habilidades, por lo cual tener esta espada en sus manos de nuevo hizo que recordara un poco cómo luchar. Esta es la justificación del sistema de experiencia de armas, ya que para que Cero pueda recuperar su habilidad en el combate, deberá usarlas constantemente mato de enemigos y desbloqueando, o mejor dicho, recordando, habilidades nuevas. Este sistema suena interesante, puesto que cumple una función narrativa y jugable importante, lo cual es establecer al jugador la situación actual del protagonista, y cómo él va mejorando, volviendo a hacer el reploide legendario que alguna vez fue. No obstante, el proceso de subir de nivel se vuelve todo un tedio, pues no solo basta con usarlas, sino que tienes que emplear la última técnica que aprendiste con un arma específica. Por ejemplo, al obtener la mejora del disparo cargado del Buster Shot para adquirir la siguiente rápidamente, hay que estudiar enemigos usando nada más dicha técnica. De lo contrario, la experiencia será mínima. Si bien esto no es tan grave para la mayoría de las armas, en el caso del Cheat Saber, una de nuestras armas principales, donde se tiene tantas opciones para obtener una habilidad en concreto, resulta muy problemático y entorpece bastante la progresión del jugador, puesto que es muy difícil desbloquearla sin saber a tu mano lo que tienes que hacer y qué obtendrás, resultando difícil saber qué movimientos usar para desbloquear habilidades nuevas. Por ejemplo, matar enemigos en el aire para desbloquear el ataque giratorio aéreo. Esto también limita las opciones en el combate, tanto para el jugador que sabe lo que está haciendo, pues tendrá que repetir un solo movimiento de su arsenal, como para el que no, ya que la poca experiencia no le permitirá desbloquear habilidades a un ritmo decente, sin contar que, de por sí, subir de nivel requiere una inversión de horas y horas y horas de tu tiempo. Ahora, los enfrentamientos contra jefes entregan más experiencia de lo normal al usar la última técnica aprendida. Sin embargo, estos combates solo ocurren una vez y solo algunos se repiten en la última misión del juego, por lo que la progresión sigue siendo bastante lenta. Además, el juego tampoco se digna a explicarte cómo funciona este sistema, y las pocas descripciones de NPCs son bastante escuetas. Es una pena, pues dejando el sistema de niveles de lado, y hablando ya de las armas en sí, el Seed Saber otorga bastante libertad al jugador a la hora de enfrentar desafíos con las múltiples opciones y combinaciones de ataques disponibles, a la vez que es complementado por el Buster Shot, que no solo permite atacar a larga distancia, sino que además nos permite aturdir con disparos normales a ciertos enemigos. Es por esto mismo que el Triple Road, una de las dos armas opcionales a nuestra disposición, no destaca tanto. Si bien es un arma cuerpo a cuerpo que nos permite atacar fuera de nuestro rango normal, a fin de cuentas, fuera de situaciones puntuales, no hace nada que el Seed Saber no pueda hacer, y su rango ni es tan distinto como para preferirla por encima del Buster Shot. Por otro lado, el Shield Boomerang es una adición más valiosa, ya que nos sirve como una opción tanto defensiva como ofensiva, pues no solo nos permite reflejar disparos, sino que cargada puede lanzarse, hasta más de la mitad de la pantalla si tienes el nivel necesario. Y esto es lo que hace un complemento excelente de las demás armas, ya que si evitas agarrarlo, girará alrededor tuyo, protegiéndote y dañando o incluso matando a los enemigos, a la vez que al usarlo aumenta la velocidad de nuestros ataques con el Seed Saber y es la clave para realizar combos demoledores. Hablando sobre objetos de combate, ¿cómo podrías llamar Mega Man un juego si no puedes robarle los poderes a los jefes? Aquí entran 3 chips elementales que se obtienen como recompensas de misiones, que nos permiten modificar los atributos de nuestras armas para dar despropiedades únicas e incrementan su potencia, las cuales son los de trueno, hielo y fuego. Desafortunadamente, los de hielo y trueno hacen en esencia lo mismo, que es dejar inmovilizados a un enemigo por un corto periodo de tiempo, pudiendo hasta traspasarlos mientras estos están así. En cuanto al de fuego, lo que provoca es un efecto que madura a los enemigos debilitándolos de a poco, pero no es mucho el daño que hace, existiendo formas más eficientes de destruirlos, como un disparo cargado normal. A su vez, el sistema de debilidades, que también aplica a los enemigos y no solo a los jefes, tampoco resalta mucho, siendo un piedra, papel o tijera muy simplón y además rebuscadísimo. O sea, ¿por qué el trueno es débil contra el hielo? ¿Y el fuego contra la electricidad? No tiene mucho sentido a menos que investigues más al respecto. Por más que resulte interesante que haya jefes o enemigos que resistan ataques a ciertos elementos, la verdad es que se nota bastante que fue un añadido hecho al final del desarrollo. Dejando esa parte, ¿qué otras recompensas tenemos por completar misiones y explorar bifurcaciones? ¿Cuál es el análogo a las partes de armadura y demás? Ahí entran los ciberelfos, que se encuentran como un drop de enemigos o explorando los niveles. Los más débiles tienen habilidades simples, como recuperar un poco de tu barra de salud. Y los más poderosos otorgarán habilidades u objetos útiles como mayor resistencia o subtanques cuando les des una cantidad determinada de cristales de energía. El caso es que piden una cantidad que va más allá de lo aceptable. El total de dinero que vas a gastar en el juego es de 27.650 cristales en total. O sea, tendrás que llegar al 9.999, que es el tope que te da el juego y no podés conseguir más allá de eso, gastarlos, y luego volver a conseguir 9.999, volver a gastarlos, y vas a ver que no te va a llegar. Así que vas a tener que conseguir lo que resta en una tercera tanda, requiriendo un tiempo absurdo de grindeo que involucra literales horas y horas. Si buscan alguna página que te muestre la cantidad de horas promedio que alguien se pasa un videojuego, van a ver que, por lo general, la gente se termina Mega Man 0 en 2 o 3 horas, mientras que el compresionista va de 10 a 12 horas. Esas 10 y 12 horas no es porque el juego sea increíblemente enorme, sino que se la pasaron grindeando cristales. En parte puedo comprender por qué varios ciberelfos piden tantos cristales. Es porque varios tienen habilidades que se podrían considerar rotísimas, como quitar todos los pinchos del nivel, cambiando en gran medida el desafío. Sin embargo, si en estas horas eliminando enemigos no fuera suficiente, utilizar siquiera un ciberelfo, por más simple que sea su poder, conlleva una penalización por su uso en tu puntaje al finalizar un nivel, sin contar que puedes llevar solo 3 en tu misión, limitando al jugador aún más. Por cierto, hablando del sistema de calificación, desde la saga X se ha mencionado que los Maverick Hunters tienen un sistema de calificaciones para determinar lo bueno que es un cazador en su labor, mencionando también que 0 es de los que poseen mejores rangos. Pero no es hasta en Mega Man X5 donde dicho sistema tiene importancia, la donde te recompensa si tenías cierto rango. En Mega Man 0 también existe dicho sistema, aunque los criterios son distintos. El primero es el objetivo de la misión, ya sea uno específico, destruir un jefe, o rescatar un ciberelfo, casos donde solo basta completar la paz a sacar el mayor puntaje. El segundo evalúa lo rápido que eres completando la misión, variando el tiempo que tienes antes que se te reste bonificación, dependiendo de qué tan larga sea. El tercero es la cantidad de enemigos derrotados, después de todo eres un cazador, teniendo que destruir una cantidad equiparable a la que te encuentras yendo hacia el jefe, es decir, con haber destruido a todos los enemigos que te hayas encontrado, es más que suficiente. El cuarto califica la cantidad de daños que recibiste de los enemigos, variando según la dificultad de la misión, aunque por lo general empiezas a descontarte puntos y te dieron hasta la más de la mitad de la barra de salud, con la que empiezas el juego. El quinto es sobre cuántas vidas usaste para terminar el nivel, descontándote puntos mientras más vidas hayas utilizado. Por último, está el requisito de los ciberelfos que ya mencioné antes. El sistema aparente ser balanceado puesto que es promedio y no te castiga por tener un puntaje bajo en un solo aspecto, siempre y cuando no sea demasiado bajo, clara está. No solo califican bien la habilidad del jugador, sino que sus requisitos son verosímiles con lo que sería la forma de evaluar a un Maverick Hunter. El problema llega con un requisito oculto que promedia todas las notas que hayas obtenido a lo largo del juego, incluyendo las malas, por lo que tu desempeño en una misión no solo dicta la nota de dicha misión, sino toda la que consigas de ahí en el ante, haciendo imposible sacar una S aún si hiciste todo perfecto si antes no conseguiste buenas notas. Eso sí, este se reinicia al iniciar una partida de New Game Plus. Ahora con todo esto, la pregunta sería, ¿Va a él a pena tener una calificación alta? Las únicas recompensas que hay son tres. La primera es un ciberelfo por sacar A o S, que, de nuevo, el propio jugador te castiga por usar. Claro, se entiende que hay una penalización al usarlos por lo que les ocurre, pues mueren al usar sus poderes y es entendible que Zero solo los use como último recurso, sin contar que varios son muy poderosos. Pero sigue siendo una penalización excesiva que castiga al jugador por usar recursos que obtuvo como recompensa. Ni siquiera un New Game Plus se soluciona este problema. La segunda es un nuevo modo de juego si terminaste la última misión en S, que se puede conseguir utilizando todos los ciberelfos, contradiciendo todo el elemento de la narrativa y jugabilidad que le piden al jugador no utilizarlos. La última recompensa resulta ser la más interesante, pero en orden de cubrirla como se debe, preferiría detallarla más adelante. De resto, ni siquiera puedes presumir tu habilidad por el criterio oculto. Entre cada misión puedes explorar el refugio de resistencia, que sirve a modo de nexo, donde podrías interactuar con otros Reploides y aprender más del mundo. Las conversaciones con Ciel en particular resultan enriquecedoras por lo que te dice sobre la situación actual y sus opiniones al respecto, mostrándose bastante agresiva con Zero por ayudarlos y preocupándose mucho por cada Reploide que está en la resistencia. Por más que esté ocupada dirigiendo la resistencia y desarrollando una manera de ponerle fin a la crisis energética, sigue siendo una persona muy gentil y cariñosa. Cabe mencionar que ella estará comunicándose con Zero varias veces durante las misiones, pero a comparación de Alia del X5 que interrumpía el ritmo del juego por decir datos sin mucha relevancia, si él pocas veces interrumpirá la acción y se lo hace es para decir algo importante, mostrando incluso preocupación si antes pasó un momento de mucha tensión. A su vez, debido a que la resistencia posee pocos recursos y no pueden tener transportar a Zero, las misiones que se la encargan son cerca de la base, así que al salir a sus alrededores puedes explorar los niveles ya completados, encontrando nuevos objetos y enemigos que no estaban antes. Si bien no hay muchas cosas nuevas, no veo esto como algo negativo, ya que el propio contexto del juego implica que hay pocos recursos, por lo que no tiene sentido que aparezcan muchos después de haber terminado los niveles, siendo una justificación verosímil. En la mayoría de los juegos de Mega Man se puede escoger entre varios niveles y Zero no es la excepción, pero con una particular idea curiosa y es que no muestran una imagen del jefe a vencer, nada más tienes una descripción de la misión y a veces unos pocos detalles de los jefes. La resistencia tiene tan pocos recursos que en ocasiones no sabe a qué clase de enemigos se enfrentan. Que la selección de niveles sea así, transmite al jugador mismo el sentimiento de incertidumbre que el propio Zero y la resistencia tienen en la historia. Y si a ustedes les parece bastante nitpicky en esta parte, les quiero aclarar que en la propia secuela del juego no solamente mejoran la UI de Zero en el menú, sino que encima cambian completamente la HUD de los diálogos, un NPC te explica que luego de conseguir tantos recursos, finalmente pueden mandar a gente a sacarle foto a los enemigos. Por otra parte, cuando compleces una misión, puedes elegir la continuación del nivel que hiciste, dandole al jugador la posibilidad de jugar un nivel más difícil de inmediato si quieres. Eso sí, si al perder una vida decides rendirte, se dará por perdida la misión para siempre sin posibilidad de repetirla. Esto trae consecuencias negativas, ya que si te rindes a una misión de una zona donde antes no podías acceder al estar resguardada por la resistencia, después de completarla seguirás sin acceder a esta, limitando tu exploración. Asimismo, si te rindes a la misión intermedio en la que un enemigo destruirá las defensas que tenía la resistencia, inmediatamente New Arcade decide atacarlos para ponerle fin de una vez al ver que se encuentran vulnerables, omitiendo el resto de niveles y poniéndote en la segunda intermisión del juego, que al completarla tendrás que realizar los niveles finales. Al omitir una cantidad de niveles enorme, incluyendo la misión donde recupera los datos de cero con los que se fabrican al Triple Rod y al Shield Boomerang, no podrás conseguir las recompensas que estaban ahí, por lo que sí hay castigo al pasar por alto de dichas misiones, así que, si quieres pasarte el juego rápido rindiéndote para 10 de una vez en las misiones finales, tendrás menos recursos para defenderte, sin contar que a nivel narrativo cero queda como un completo farcasado que es incapaz de ayudar como debería, poniendo en duda su estatus de leyenda que había demostrado al inicio. Lo antes mencionado me parece excelente, pero, ¿qué hay de los niveles en sí? Lamento decir que el diseño no cuaja con las mecánicas, si bien éstas alientan al jugador a completar el nivel con rapidez y habilidad, como todo juego de acción que se respete, reforzando con un sistema de calificación. Existen misiones como escultar un reploi de herido que, pese a ser apropiadas en temática, te piden ir a paso de tortuga y hasta devolverte a partes iniciales, poniéndote partes de cautela en medio de secciones frenéticas, y no ayuda a que la cámara no te deje reaccionar a tiempo por el reducido campo de visión. Esto se ve más que nada en las alimentaciones de Game Boy Advance, pero eso no quita que los niveles no están bien diseñados, para las cámaras o mierda, para las mecánicas base del juego en general. Otro ejemplo son las misiones en la planta eléctrica, siendo una zona que requiere de mucha precaución, teniendo que estar en una posición específica para ver bien las plataformas, o predecir su posicionamiento, para evitar una caída desafortunada. Los niveles que sí se complementan bien con las mecánicas, llegan a pecar de monotonía, pues a diferencia del saga Mega Man en donde cada nivel había una gimmick complementando a las mecánicas, esto solo consiste en destruir a todo enemigo que te encuentres mientras supera desafíos de las plataformas sin tener nada resaltable. Pero bueno, un juego de acción no sería lo mismo sin jefes que pongan a prueba tus capacidades, y este no es la excepción. Los jefes son subordinados de X con grandes habilidades que se encargan de vigilar partes importantes del planeta, dirigiendo también a otros robots que trabajan en dichos lugares, destacando los cuatro guardianes, replays creados a partir de ADN de X para velar por la seguridad de No Arcadia y sus zonas aledañas. Sech Arpuya es un especialista en el combate aéreo encargado de vigilar estos espacios. Hayden Phantom es el comandante de un escuadrón de inteligencia que elimina a cualquier espía que amenaza en Arcadia. Fighting Fefnir está al mando a las tropas de lugares como desiertos, y Ferry Leviathan se encarga de la seguridad de lugares acuáticos. Tanto el contexto de su apetición como sus movimientos lo caracterizan bastante bien. Un claro ejemplo es Arpuya, el cual aparece en un nivel repleto de desafíos de plataformas y enemigos aéreos, siendo estos sus subordinados. En su batalla se le pasará volando casi todo el tiempo, solo yendo al suelo para lanzar unos proyectiles con sus sables. Mientras está volando puede lanzarnos un proyectil que cubra una distancia considerable, huirás en nosotros para hacernos un agarre, por lo que hay que saber manejar el espacio aéreo para poder enfrentarlo como corresponde. Por medio de su pelea podemos ver que es un maestro como Antiohene de Eide, así que su título como guardan de dichos espacios está más que justificado. Otro sería Phantom, que utiliza balas técnicas asociadas a los ninjas, como multiplicarse para despistar al jugador, usar una shuriken para volar en zigzag, lanzarte kunais, embestirte con su espada, entre otras cosas. Todo acorde a ser un guardián que ataca desde las sombras a cualquier espía. Lo mismo pasa con cada uno de los jefes y sobre todo los cuatro guardianes, desempeñándose muy bien en sus áreas y demostrando su lealtad a X y sus edadeles en todo momento. La mayoría resulta ser un buen reto, incluso si usa su debilidad, ya que, a diferencia de la mayoría de los títulos de Magaman, solo los aturdes por un instante en lugar de ser una especie de insta-kill. A su vez, sus patrones ponen a prueba el dominio que tienes con la habilidad del personaje y su ofensiva, por ejemplo, Guard Orotic, el cual requiere que te muevas con rapidez para esquivar sus ataques y atacarlo cuando esté vulnerable. ¿Recuerdas que dije que había otra recompensa por tener el rango A o mayor? Pues esa es agregarles nuevos movimientos a los jefes, alterando así su desafío. Hay varios que sí se vuelven más difíciles con los nuevos patrones. Un claro ejemplo es Mahaganesh Sharif, que de vez en cuando nos lanzará Boomerangs, adquiriendo así más herramientas para enfrentarnos a la larga distancia, además de vestirte haciéndose bolita y columpiarse por el escenario, por lo que hay que ser más precavido con todos los movimientos que haga. Sin embargo, baros parecen no cambiar en lo absoluto sin importar el rango, como Anubis Necromancers y Blizzak Stagoroth, que podría decirse que hacen lo mismo, lo cual es decepcionante. También hay algunos jefes que dejan mucho que desear, como Leviathan, la cual es fácil ponerla en bucle con un ataque cargado del sable. Aunque algo curioso es que cuando la enfrentamos de nuevo en el último nivel, es más difícil que pase esto por la estructura del escenario, pasando lo mismo en menor de medida con Fefnir, ya que las ondulaciones de la arena en su pelea hacían que fueran más difícil moverse y evitar sus ataques. Al vencer todos los jefes principales y acabar una misión donde atacan la base de la resistencia, Ciel le revela a Cero que el X que anda gobernando a Nueva Arcadia es el día una copia que empezó a eliminar cada repelio sospechoso de Maverick, por más que fuera un malentendido, bajo la excusa de proteger a la humanidad. Si recuerdan en la saga X sabrán que éste fue sometido a una prueba de moralidad por más de 30 años para evitar que un robot con tales capacidades fuera corrompido en cualquier circunstancia y se convirtiera en una amenaza. Test que no se le realizó a los repelios creados en base X y por eso surgieron mucho Mavericks incluso antes del virus. Copy X podría verse de cierta forma común ¿Qué pasaría si a X no se le hubiera hecho una prueba de moralidad? Terminando en un robot que, por más que tuviera buenas intenciones como proteger a la humanidad, es un extremista autoritario que causa mucho sufrimiento a los repelios de Nueva Arcadia. Todo lo anterior toma más peso cuando consideramos que fue Ciel la que lo creó y encima siendo una nena. Ella pudo crearlo en una temprana edad al ser una humana genéticamente modificada para que fuera una prodigio pero siendo muy joven y desconociendo mucha información del pasado. Entre estas quizás la prueba de moralidad causando que no considerara el peligro inminente en el que se convertiría a Copy X. Como curiosidad al principio se tenía pensado que se corrompiera la X original en lugar de una copia pero Capcom al enterarse rechazó dicha propuesta faltando un mes para que se publicara el juego algo que considero acertado porque contradecería la prueba que se le hizo. Esto provocó que se cambiaran partes cruciales de la historia para que tuviera sentido con sorprendentes buenos resultados pues no solo tiene en cuenta lo antes dicho sino que le da más profundidad al personaje de Xiel al convertirla en la causante de la catástrofe de Copy X arrepintiéndose de su error y queriendo enmendarlo derrocando al imperio que él creó buscando también una solución a la crisis energética eso sí la melodía de fondo para esta revelación no queda para nada con el momento está bien rara también ocurre otro momento extraño cuando Xiel menciona que no tenían las coordenadas para transportar a Zero a Norcadia y enseguida aparece el ciberelfo que le dio al Sid Saver a Zero con las noticias que consiguió las coordenadas para que él pueda ir implicando de paso que ese ciberelfo era nada más ni nada menos que el X original sí hasta resulta gracioso que fuera así de conveniente pero dejando eso de lado el final también es bueno cuando por fin Zero se va a enfrentar a Copy X es detenido antes por los guardianes que en parte se sienten dolidos por la pérdida de Phantom quien murió en un intento desesperado para acabar con Zero ellos le dicen que se enfrente a los tres a la vez pero son interrumpidos por Copy X diciendo que él se encargará este de manera arrogante se declara la copia perfecta de X incluso diciendo ser superior al original así que reta Zero en un combate para demostrárselo la pelea podría decirse que tiene la misma dificultad que un jefe normal teniendo un espacio amplio para que puedas equipar cada ataque que realice Copy X siendo también relativamente fácil de romper con distintos trucos quedando perfecto cuando al terminar esa primera fase Zero le recaica que no es más que una copia débil que no comprendía las virtudes de X y que lo hacía tan fuerte y que jamás podrá igualarlo esto termina enojando a Copy X lo que lo transforma en su forma más poderosa destruyendo gran parte del escenario y dejando un espacio reducido para esquivar y atacar siendo en contraste grande a comparación de la primera acá no solo hay que saber manejar el espacio que hay para movilizarse ya que Copy X realizará muchos movimientos que te harán moverte de un lado a otro sino que también hay que saber conectar ataques poderosos para causarle el buen daño a la jefe resultando en un digno desafío final para medir qué tan buenos somos controlando a Zero siendo Zero este logra derrotarlo escapando rápido de la torre de Neorcadia antes de que colapse terminando el desierto luego X aparece y le comenta que tras años y años de guerra se terminó cansando mientras que al principio detestaba y sentía culpa al matar Mavericks porque estos antes eran sus compañeros poco a poco esos sentimientos se transformaron en indiferencia a estar tan expuesto a la guerra y sensibilizándose demasiado al respecto X se dio cuenta de esto con el transcurso del tiempo incluso en su final en X4 le dice a Zero que promete encargarse de él en caso de convertirse en Maverick con el transcurso Esto provocó que tomara un descanso de tanta violencia cuando vio que el mundo estaba en paz. Por desgracia, las guerras continuaron y para más Inri, cuando estaba en su estado de ciberelfo, este no le permitía hacer nada al respecto. Por lo que encomendó esta misión tan importante a su mejor amigo, Acero, para que la tierra esté segura y él pueda descansar por fin. Esta evolución del personaje la considero magnífica, ya que concuerda la perfección con la personalidad de este, demostrando los impactos de tantos hechos violentos. Acero entiende la perfección por lo que ha pasado de X y acepta su petición, déjalo en claro que siempre serán el mejor equipo. Finalizando el juego con Acero enfrentándose a una horda de enemigos. ¡Ay! ¡Qué hermosa es la saga Acero, la puta madre! ¡Y es el primer juego de cuatro! Mega Man Zero resulta ser un proyecto bastante experimental, provocando que introduzca ideas que no terminan de cojar bien del todo, como lo serían el sistema de ciberelfos, un diseño errático, la subida de niveles de armas, etc. Pero también posee grandes virtudes que resultan de una mejora respecto a la saga X, como la mejor del sistema de combate, jefes y una historia maravillosa. Y es solo el prólogo. Pese a todo, únicamente les recomendaría este videojuego a los que tengan paciencia para soportar sus efectos, dado que sus virtudes son fenomenales. Y ¿saben quién es fenomenal? Vos por haberte terminado el video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Esta fue una colaboración con Ryuko Shion, el cual fue el encargado de editar este video. Si bien tiene como que el sextuple de suscriptores que yo, si no lo conocían, vayan a ver su canal, que está de putísima madre. Y si vos viniste porque Ryuko Shion me recomendó, muchas gracias por quedarte, espero que te suscribas, que le des like. Y si no te gustó un carajo el video, pues bueno, dale, ahí están los comentarios, denuncialo, reportalo, funame, qué sé yo. Hacé lo que te pinte. Yo por mientras voy a seguir jugando al mejor Mega Man X de la historia. Nos vemos. Gracias por ver el video.